Levantamos el hormigón que había que estaba roto y era angosto, de hace muchísimos años que estaba y lo vivíamos constantemente reparando y reparando. Se hizo un hormigón a nuevo, esta es la calle 1155, justamente de las Diagonal, hasta la esquina de 1148, así que la verdad que un trabajo importantísimo, ¿por qué? Porque acá es el recorrido del colectivo, el 324 pasa por aquí, así que bueno, venimos avanzando con obras de hormigón, con luces LED, la renovación, también aquí se ha hecho una obra hidráulica muy importante, que inclusive acorta el tramo y toda la vuelta que daba se ha entubado más de 250 metros, por supuesto los caños bien anchos, teniendo en cuenta los caudales que se están manejando en estas épocas, así que bueno, además de la obra de hormigón, justamente se hicieron las bocas y todo el entubado hacia el arroyo para que salga todo el baldovino. Hoy estamos donde se necesita la obra, donde los vecinos nos agradecen. Tenemos que recuperar ese tiempo muerto que hubo para la Argentina, de endeudamiento, de falta de salud, de falta de educación, de falta de obra pública, hoy lo estamos haciendo a partir del 19, con la llegada de Alberto Fernández, de Axel Kicillof y de todos los que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos en este caso de Floris y Valencia.